¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidas, bienvenidas. Gracias. Él es el Dr. Salami, a ti. ¿Cómo estás? Bienvenidas. Gracias. Gracias por venir. A José, por invitarnos. Vamos a presentar así. Esos son nuestros niños que les vamos a presentar en el programa, que es una sonrisa para la vida. Entonces, están todos entusiasmados de recibirlas. Son de todas las edades, como pueden ver. Si quieres, tomamos un ajotico. Gracias. 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 Gracias.